El Tren Maya es una gran obra, pero en efecto requiere de mucho trabajo. Hay que tomar en consideración que se trata de 1.500 kilómetros. Se va avanzando, ya se están trabajando cinco grandes tramos. Las empresas están actuando con responsabilidad. El primer tramo está a cargo de Motangil. El segundo tramo es la empresa ideal del ingeniero Slim. El grupo Indy tiene el tramo 3. El tramo 4 va muy avanzado. Está a cargo de Ica. Solo en este tramo se están contemplando cinco estaciones. El tramo 5, que está dividido, la parte norte, que corresponde construirlo a la Secretaría de la Defensa. Son alrededor de 50 kilómetros. Luego, otros 50 kilómetros de Playa Tulum, que está a cargo del Grupo México. En este tramo, aunque es menos distancia, hay más complejidad porque es más difícil obtener el derecho de vía. No tenemos realmente ningún obstáculo. Y luego, el tramo 6 y 7, esos también van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, que van a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. Adicionalmente, la Secretaría de la Defensa también va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum. Ya se cuenta con el terreno, para decir que se va a ampliar la zona arqueológica de Tulum. Para no estar nada más pensando en el desarrollo inmobiliario y llenar irracionalmente de construcciones. Se está remodelando, se está modernizando el aeropuerto de Chetumal. Estos aeropuertos van a estar manejados por una empresa que va a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El Tren Maya, las estaciones, estos aeropuertos, Tulum, Chetumal, Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles. Es un corporativo para que no haya tentación de que al paso del tiempo, tocó madera, regresen los privatizadores. Entonces, al dejar este patrimonio de México en custodia de la Secretaría de Defensa, tenemos garantía de que no se van a desincorporar estos bienes del patrimonio público. Para eso es el que se está trabajando en el Tren Maya y no hay plan B. Vamos a terminar a finales del 23. Tiene que empezar a operar todo el Tren Maya.